Recorren la galería del proyecto Zona Creativa Trazos Libres, cuya experiencia nutrió la creación de este Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local, CIGEDEL. Aquí se han capacitado y procurado fondos con la Unión Europea y la Contribución Territorial para varios proyectos, 11 bajo la sombrilla de uno del Gobierno Municipal, el Distrito Creativo La Gloria. Primer punto del recorrido de los seis candidatos a diputados por la ciudad de Cienfuegos, seleccionados para representar al pueblo en la Asamblea Nacional por sus trayectorias como maestro, artista, funcionario público, delegado de base o dirigentes, entre ellos el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. Distintos bailes tradicionales de Cuba, también sobre las series de los coladores de tabaco y algunas obras de arte. Bienestar material y espiritual, tradiciones, cultura, fueron compartidos por los futuros parlamentarios. Un intercambio que continuó en la finca La Isabela del campesino Edey Suárez Martín, con socios de cuatro cooperativas de créditos y servicios, momento para la palabra franca de quienes labran la tierra. Esto es un ejercicio de democracia extraordinario. Ustedes diputados que se van a reunir a tomar grandes decisiones de Estado, entonces están escuchando aquí campesinos que les vamos a vertir nuestros criterios. Y lo primero que tienen que llevarse ustedes cuando van a un país que hablen con guapería y hablen alto, porque tienen el apoyo a los guajiros. Pero también me gustaría que ustedes llevaran a esa asamblea una gran preocupación que tenemos los guajiros, de recuperar la ruralidad, lo que la revolución ha desarrollado en los campos, porque se han ido perdiendo por un grupo de razones dentro de ellas, por la situación económica que tiene el país, que es una realidad. Presidenta del Consejo Popular de Paraíso, Odalis Quero Rodríguez, es una entre los diez delegados de base, la mitad de los que componen la candidatura en el territorio. Satisfacción expresada por sus electores, campesinos en su mayoría, quienes dialogaron en la finca La Muralla, que creada hace seis años y beneficiada por un proyecto de desarrollo local, es referente por su impacto en el abasto de alimentos a esa comunidad. Las potencialidades para producir más disminuyendo precios, motivo de inconformidad de la población, centraron la reflexión de la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López. En tierras de la cooperativa Mártires de Barbado del Consejo Popular de Rancho Luna, los futuros parlamentarios conocieron sobre la recuperación de más de 600 hectáreas, de las cuales solo unas 15 permanecen vacías, intercalando y rotando como estrategia de cultivo. Que tengamos que importar alimento, lo mismo humano que animal, teniendo tanta tierra vacía, teniendo tantas fórmulas productivas que están demostrando que sí se puede, hay muy buenos ejemplos. Yo creo que el reto está en convertir esos ejemplos que todavía no son reglas, en la regla de todos los pueblos productivos, de todos los productores. En ese asentamiento cercano a La Perla del Sur, el encuentro con los candidatos de Vino Motivación para compartir preocupaciones y sueños, con la confianza en que sabrán representarlos ante el órgano supremo del Estado cuando sean electos en las urnas el próximo 26 de marzo. Ismari Barcia, Notizur.